Ante la denuncia de la paralización repentina de la reconstrucción de las viviendas que fueron afectadas por los huracanes María e Irma en el barrio azul de esta ciudad, cuestionamos hoy al gobernador provincial Duarte, quien dijo pronto se retomarán las obras sin dar fecha exacta. Ustedes saben que es un programa que está bajo la responsabilidad del INVI. Y precisamente ayer, en el transcurso de ayer, ellos estaban aquí para comenzar a retomar nuevamente los trabajos. Lo que pasa es que el año apenas comienza y entonces la gente como que todavía está algo así como en resaca, diríamos, por poner un nombre. Pero ya ellos están ya comenzando a darle seguimiento al tema de las casas del barrio azul. En torno al esperado inicio de importantes obras en la provincia, la antigua Javier dijo que está a la espera de la visita del presidente de la república, Danilo Medina. Estamos esperando en cualquier momento la visita del señor presidente de la república, para que dé los primeros picazos de importantes obras que se van a iniciar en San Francisco de la República. ¿De qué estamos hablando? El hospital que ya está terminando el proceso de licitación. Y ya eso está para comenzarse y se termina el proceso ya en febrero. Pero también en febrero vamos a dar el primer picazo de la circunvalación, que es una de las obras más importantes de desarrollo para San Francisco de la provincia. Para NTN, Joanny Cordero.